Música Cuando César Castro muera, cuantos quedarán contentos Cuando César Castro muera, cuantos quedarán contentos Aunque soy persona buena, a muchos les hago peso Aunque soy persona buena, a muchos les hago peso Música Nací para hacerte mala, con amigos y mujeres Nací para hacerte mala, con amigos y mujeres Solo mi madre adorada, en este mundo me quiere Solo mi madre adorada, en este mundo me quiere Música Pero Dios anda conmigo, y no muero todavía Pero Dios anda conmigo, y no muero todavía Ese es mi mejor amigo, lo demás es fantasía Ese es mi mejor amigo, lo demás es fantasía Música Música Ay, yo quisiera saber si todavía me quieres Con aquel cariño, con que ya me juraste Música Ay, como el tiempo ha pasado, estamos ausentes Y yo ni te escribo, quizá me olvidaste Música Yo sé que tu amor fue puro, y que hiciste todo por defenderlo Música Pero yo por el orgullo, te vi la espalda lleno de celos Me dejé llevar de la gente, que me decía llena de envidia Que tu no merecias quererte, porque me engañabas mi vida Música Resolví no volver a verte, porque me sentí en la alberida Resolví no volver a verte, porque me sentí en la alberida Música 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 Oí, después de tanto tiempo bien he comprobado Que tu me quisiste con amor sincero Música Música Ya, cuando es bastante tarde para remediar Lo que los dos sabemos no tiene remedio Música Solo nos queda el recuerdo de aquel amor que los dos vivimos Música Y hasta que tengamos vida, será imposible echarlo al olvido Me dejé llevar de la gente, que me decía llena de envidia Que tu no merecias quererte, porque me engañabas mi vida Música Resolví no volver a verte, porque me sentí en la alberida Resolví no volver a verte, porque me sentí en la alberida Música 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 Música